Por segundo año consecutivo Se vendieron más Records en vinil Que en CDs Esto es información oficial Según la Asociación de Recording Industry de Estados Unidos 43 millones de viniles se vendieron el año pasado que son 6 millones más que la cantidad de CDs que se vendieron ¿Qué opinas? Pues no me sorprende porque si hay un mercado para viniles que es gente hipster y esa gente hipster te gusta poner tu disco y le pones el tocadisco y es toda una experiencia pero ya no hay mercado para CD ya no hay ni donde meter el CD en los carros nuevos ya no vienen las laptops tampoco no sé ni donde metería físicamente, iría a casa de mis papás y ver si todavía tienen algún tipo de DVD player o algo y lo metería ahí pero según esto el año pasado se vendieron 37 millones de CDs en Estados Unidos en Estados Unidos nada más sí wow o sea ¿dónde está metiendo esos CDs esas 37 millones de personas? o bueno digo alguien puede comprar múltiples discos no es como que cada uno uno por persona pero pues hay raza comprando todavía sí está curioso está interesante más bien creo que lo sorprendente es que hay tanta gente que le gustan los viniles sí entiendo el atractivo del vinil o sea invitas a alguien y ¿qué quieres escuchar? yo soy esa persona hipster yo quiero un vinil güey o sea te lo juro que no lo he comprado nada más porque no tengo espacio en mi departamento necesitas tipo tener de que una mesa dedicada para poner viniles y ocupa espacio sí 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 y vivo en un departamento chico entonces no güey hay un dispositivo que es como si fuera un carrito o sea la parte que le raspa el vinil ajá en vez de que sea el disco que está dando vueltas y eso está fijo esto esta cosita es como si fuera un carrito y le va dando vueltas al disco ah ya y te transmite la señal a cualquier bocina de bluetooth entonces le quito un poquito el punto pero pero te permite tocar cualquier vinil los viniles alguien del chat aquí colecciona viniles o algo los viniles es algo que ha agarrado tendencia en todo esto del retro como se ponen de moda las cosas retro y va por ciclos entonces hay algo bien interesante sucediendo donde los viniles hace 10 años estaban muertos y lentamente agarraron la nostalgia y los hipster y ahora la raza como que no si se siente la música vibrando de que wey o sea entiendo la teoría pero aparte lo que más me choca es la gente que tienen su su vinil y luego está conectado a un cable de aux a una bocina de bluetooth pedorra y es tipo wey está igual la calidad que si la pones en spotify o peor probablemente probablemente o sea si si lo que quieres es más calidad o auténtico necesitas realmente un tocadiscos claro que literalmente lea las vibraciones que no las digitalice claro porque ahí lo vas a perder todo porque ahí vas a perder todo exactamente si entonces es más el acto como tú dices de de no y es todo un hobby alrededor de ir a buscar el vinil es un hobby si a una tienda de antigüedades y te lo topas y lo pones y funciona o no funciona eso es la razón del éxito yo creo porque eso es para mí lo que se me antoja si no me importa tanto la calidad wey tengo unas bocinas de sonos impresionantes no necesito más calidad pero eso porque fui en cuando estuve en Austin fui a una tienda y había unos viniles viejos si y encontré un vinil de creo que era de de Billy Idol o de Michael Jackson no me acuerdo de quién ajá y dije wey de que este vinil viejo y era un vinil de esos tipos no de los que vuelven a ser de que imprimen otra vez de que realmente de 1978 ajá y fue que wey está cool esto y me dieron ahí me dieron ganas de tener un tocadiscos y los primeros viniles no sé qué época sean pero han de ser bastante antiguos sí según yo tipo cuarentas cincuentas o sea padre y de repente encuentras gente que guardó algún récord de algún artista que nadie conoce ahorita claro y que no no hay ningún tipo de de memoria de él ni de su música y sí sí algo bien curioso también de esto como tú dices que crea como que un hobby y nostalgia es que se ve en ciclos y hay una tendencia ahorita no sé si has visto hacia CDs o qué no o hacia ay no manches el iPod Shuffle y el iPod está regresando a la moda güey con los generación Z generación Z ves este artículo Urban Outfitters empezó a vender hace meses o sea acabándose el año pasado empezaron a vender vintage iPods en la tienda de Urban Outfitters güey siento insultado güey porque ahí se hizo de moda en TikTok la gente utilizando iPods de que se ve se ve retro ¿sabes? se ve hipster entonces la güey usan iPods se están poniendo de moda así como los viniles güey se me hace interesantísimo porque tú y yo sí vivimos la época de tener iPods por utilidad no por moda ¿verdad? no, no, no y se hizo esta tendencia donde los iPod Shuffles los usaban como clips en el pelo y cosas así extrañas donde la la tecnología va en ciclos como como de tendencias donde los retros se hace padre otra vez entonces tú dices ahorita los CDs no valen madre yo no sé si en 5 o 10 años el Walkman va a estar súper de moda se puede que se ponga de moda el Walkman y los CDs regresen y se ve que los CDs físico, análogo y ¿sabes? está bien interesante cómo funciona los cassettes si lo veo los cassettes y lo pones y le picas el rewind hasta que llega el inicio si, los cassettes pudiera pasar también digo que bueno yo creo que ya ha pasado el Nintendo 64 si, eso si eso ya ya hasta Nintendo sacó una versión nueva en serio del 64 bueno era un un emulador no era como que físicamente pero sacaron un para jugar todos los juegos para jugar todos los juegos del 64 ya porque se dieron cuenta que todos los estaban pirateando y haciendo cajas piratas con los juegos y ya lo hicieron si wey lo retro por alguna razón este regresa a la luz vi por ahí varios comentarios de lo de vinil el vinil es de colección yo hasta te te venden consolas con tocadisco con bluetooth y wifi hay una manera de conectar o sea Sonos tiene es que yo yo soy fanboy de Sonos tengo sus bocinas en mi depa hay una manera de conectar un tocadiscos con un adaptador a las bocinas de Sonos que si lo digitaliza obviamente pero estaría cool ya tener como que todo el sistema de tu casa multibocinas o sea en diferentes áreas pero todavía tener el sentimiento análogo y la conexión y la nostalgia de poner el disco así de que si yo creo que ya si vas a escuchar un vinil que ya sea todo mecánico en halo que no tenga nada de la entonces este y también por acá dice apenas mi mamá apartó el de Selena Gómez esa es otra güey empresas ahora tipo Coldplay saca su nuevo disco y lo sacan en vinil porque sabe que gente compra en viniles no tengo tantos pero tengo de Elvis Presley dice Rodrigo Rodrigo neta que cool tener por ahí viniles de Elvis Presley que chido güey hay tocadiscos baratos pero los buenos están en miles de dólares si me imagino y ni me quiero meter a ese hobby porque seguramente me voy a dictar y no va a ser un hobby barato si exacto no puedes escuchar ahorita música en Spotify y te cuesta 10 dólares al mes si te metes a ese hobby te empiezas a ver de que de madera y es que en Ebay hay un vinil de 1942 pero cuesta 500 dólares no y te puedes meter una buena lana se me hace que me dejo ese hobby para cuando ya esté ruquillo y retirado exacto es el tipo de cosas y organizas viajes para ir a cacería de viniles que en Nashville hay buenos viniles hay una tienda under exacto esos son de los hobbies buenos que hay que tener